Bienvenidos a XRP hoy, mi nombre es Simonet, y hoy revisaremos las noticias más recientes en el mundo criptográfico. El gobierno ucraniano aprobó oficialmente una ley que legaliza Bitcoin y otras criptomonedas. El proyecto de ley se aprobó originalmente en septiembre pasado, pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lo envió de regreso al parlamento para algunos cambios. Cuatro meses después, se ha convertido formalmente en ley. Es un paso positivo que se esfuerza por proteger a los propietarios de activos digitales, los intercambios y otras partes interesadas en la industria. Particularmente notable es la inclusión de términos billetera digital, clave privada y activos virtuales en la legislación ucraniana por primera vez. El enfrentamiento en la sala del tribunal entre Ripple con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos se ha acelerado de ritmo, y algunos sugieren que esto podría conducir a la resolución del caso. Una de las defensas claves de Ripple es simplemente que no sabía que XRP podría clasificarse como un valor. En el 2012, el cofundador y presidente ejecutivo de Ripple, Chris Larson, buscó asesoramiento legal sobre la criptomoneda XRP justo antes de que la empresa la lanzara. Larson recibió dos memorandos de abogados no identificados que concluyeron que las ventas de XRP no constituirían una oferta de valores. Ripple ha sugerido que los dos memorandos legales del 2012, al revelarse, reforzarán el argumento de la empresa de que XRP no es un valor no registrado y posteriormente exonerará a la empresa. El abogado general de Ripple, Stuart Alderotti, explicó la importancia de los dos documentos en una declaración reciente compartida con Fox Business. Una vez publicados estos documentos, mostrarán que en el 2012 Ripple recibió un análisis legal de que XRP no era un contrato de inversión. Es desconcertante que el organismo de control de valores haya tardado ocho años para anunciar que se oponía a ese análisis legal, mientras que XRP ya se cotizaba en un mercado enorme a nivel mundial. La Fuerza Federal de Distrito, analizadores, dictaminó que los dos memorandos tendrían que ser revelados el 17 de febrero. Ahora el público puede revisar las caracterizaciones de la SEC de esos documentos en su contexto completo. Por otro lado, la SEC ha presentado una moción de reconsideración y aclaración del fallo sobre el privilegio del proceso deliberativo La SEC sostiene que el fallo de que los correos electrónicos borradores y notas de asamblea de Hinman deben estar protegidos por el privilegio del proceso deliberativo. La acción menciona que el discurso de Hinman no era su opinión personal, sino que pretendía transmitir el enfoque final utilizado por el Departamento de Finanzas relacionado con los activos digitales. La SEC ha dicho explícitamente que el discurso de Hinman era una guía pública, ya que intenta volver a colocar esos borradores y notas relacionadas en el cajón del privilegio del proceso deliberativo. El discurso estaba destinado a expresar el método final utilizado por el Departamento de Finanzas Corporativas para evaluar si las opciones de activos digitales también podrían clasificar como opciones de valores y pedirle al mercado que hable con los trabajadores de la finanza corporativa sobre estos puntos. La SEC ha dicho que Hinman se perfilaba como director de finanzas corporativas para ofrecer detalles sobre lo que podrían esperar las empresas privadas al buscar una dirección formal o informal de los trabajadores del departamento que dirigía. Resulta problemático ver la posición que ha tomado la SEC hasta ahora. Primero, intentaron distanciarse del discurso de Hinman al afirmar que era su propia opinión. Ahora están tratando de convencer a la fuerza de que el discurso de Hinman estaba destinado a transmitir al mercado el método final por el cual la SEC juzga los valores criptográficos. La contradicción nunca podría ser más flagrante. Realmente cuestiona la credibilidad de la SEC. Twitter ahora permite a los usuarios dar y recibir propinas. Twitter puso a disposición las propinas de Bitcoin en septiembre del 2021. La plataforma de redes sociales también agregó una serie de nuevas opciones de pagos a su taro de propinas, incluidos Ether. Las propinas se pueden enviar a Bitcoin a través de Lightning Network. Esto envía el pago a través de la aplicación Strike. Twitter no ha proporcionado ninguna información adicional sobre las propinas de Ether. Actualmente las sugerencias sólo están disponibles para usuarios con teléfonos Android e iOS. Las megaballenas de XRP obtienen más de 700 millones de dólares de XRP en la segunda ola de acumulación más grande de la historia. Las llamadas megaballenas han acumulado más de 712 millones de dólares de tokens XRP desde diciembre del 2021. La NBA Top Shot subastará NFTs que otorgan 5 años de acceso como persona muy importante a juegos de estrellas. La plataforma NBA Top Shot de Dapper Labs lanzará sus primeras subastas este mes y los 30 coleccionables NFTs vendrán con ventajas del mundo real para los poseedores durante los próximos 5 años de los NBA y eventos relacionados. Cada NFT de edición única, uno por cada equipo de la NBA, otorgará al ganador acceso a los próximos 5 eventos estrellas anuales de la NBA, comenzando con el evento del 2023 en Salt Lake City. Sequoia se compromete al crecimiento de cripto con un fondo de 600 millones de dólares. El gigante de Silicon Valley, Sequoia Capital, está lanzando un fondo de hasta 600 millones centrados en inversiones en criptoactivos. La empresa busca principalmente comprar tokens criptográficos y usarlos en actividades como apuestas y votos de propuestas por gobernanza. La cadena de bloques de Avalanche lanzó su propio puente de Ethereum oficialmente en el 2021, pero ahora un puente entre cadenas de terceros afirma reducir aún más los costos de transacción. Avalanche, una red de cadenas de bloques de prueba de participación de la capa 1, obtiene un nuevo puente entre cadenas de la Umbria Network para ayudar a los comerciantes a transferir liquidez entre la red principal de Ethereum y la cadena de bloques de Avalanche. Narnie, un nuevo puente entre cadenas de la cadena de Umbria, promete ofrecer una tarifa de transacción de un 90% más económica en comparación con el puente oficial de Avalanche. Como pueden apreciar la adopción de cripto en general sigue en marcha. Esto es todo lo que les tengo, si les saco provecho a este video por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Siang bendecidos. Gracias. ¡Gracias!